¡Guardia! Eso es lo que pasa en el mundo cada día, cada instante Definitivamente sí Estamos viviendo una época de violencia inenarrable Dios mío, ¿cómo haré para cambiar el mundo? ¿Y para qué vas a cambiar el mundo? Para que la vida sea más placentera Para que no haya tanta violencia Para que todos nos amemos Ay, no, hasta allá tampoco ¿Te imaginas el aumento de explosión demográfica? Ay, tonta, no me tomes del pelo que estoy hablando en serio Bueno, está bien, me voy a poner seria ¿Cómo vas a cambiar el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo? Todavía no tengo la respuesta Pero te aseguro que algo se me va a ocurrir Sí, yo tengo que hacer algo Lo importante es que no te metas en problemas Lo que pasa es que el mundo es tan grande ¿Por dónde puedo comenzar? Ah, no A mí ni me mires La sola idea de cambiar el mundo me fatiga Con un poco de esfuerzo Yo podría cambiarlo todo Cambiar cuanto se deba ¿Te das cuenta? Hay limitaciones Bajezas Pecados Equivocaciones Y yo con todo mi dinamismo Podría cambiar algo ¿Y cómo? Como periodista se pueden hacer muchas cosas Si no para que son los medios de comunicación Además podría iniciar Una campaña de convicción persona a persona Ay, gracias por el cafecito Muy rico ¿Sabes qué? Cuando necesites algo sobre tu idea de cambiar el mundo me avisas Ay, eso es que no me toque trabajar mucho, ¿sí? Nos vemos hasta volver Eso, o sea, te acompaño ¡Diana! ¡Diana, llegó la alegría! ¿Qué has dicho volverte a ver? A ver cómo has estado todo este tiempo A ver, ¿me doy la vuelta? Igual No has cambiado mucho Mírame Un poco más triste, tal vez No, la misma Dedicada un poco más al campo Intentando trabajar en otras cosas Quizá muy sola, pero... Pero en resumidas cuentas bien Y tú, Ingrata Cuéntame qué has hecho que no me has venido a visitar No, por los estudios Pero sin olvidar a mi amiguita que decidió vivir en el campo Claro, es que tú tampoco te adignaste a visitarme Cuéntame de la universidad Ay, marchando Tengo un proyecto buenísimo que te voy a contar ¿Sabes? No puedo olvidar La última vez que estuve aquí ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho con tu idea de cambiar el mundo? No te rías de mí No lo hago Pues fracasé Es cierto lo que tú dijiste El mundo es demasiado grande Y una sola persona es imposible que lo pueda cambiar Así que nunca supe por dónde comenzar Pero no te puedes rendir tan fácilmente Inmediatamente decidí que debía comenzar por mi propio país Entonces llamé amigos influyentes Busqué contactos a ver quién me ayudaba a empezar Pero nunca recibí respuesta Invariablemente todos me decían Para eso tenemos presidente Para eso tenemos ministros Y qué sé yo la cantidad de funcionarios más que me nombraron Buenas tardes señorita ¿Usted sería tan gentil de comunicarme con el señor ministro? Bueno, entonces ¿Y entonces decidiste tirar la toalla? No, ¿cómo se te ocurre? No por completo Mira, decidí que si el país era demasiado grande Y había tanta gente dedicada a él Pues yo podía hacer algo por mi ciudad Esa es una buena idea Elizabeth, mis ideales no han cambiado Pero mis ambiciones son mucho más reducidas Mi plegaria de ahora es más modesta Más humilde Porque me he vuelto mucho más realista Pero tampoco pude hacer nada No me dejaron, me lo impidieron Mira, yo creía que me conocía Y que conocía todo lo que me rodeaba Y que poseía en mi espíritu un gran dinamismo ¿Y qué te lo impidió? Otra vez el cuentico de las autoridades Que velan por la ciudad El alcalde y los demás Imagínate que me dijeron Que tenía que llevar una carta escrita Pues con las sugerencias Para estudiarla Y pues, ¿qué me dirían? ¿Qué tal la simpática interpretación de la democracia? Bueno, pero por lo menos lo intentaste todo Ay, ya olvida eso ¿Sabes cuál fue mi excusa? ¿Cuál? Pues que la ciudad es demasiado grande también Y que no la conocía lo suficiente como para poder hacer algo por ella Como la fábula del zorro y las uvas Algo así Bueno, y después de todo esto que ha pasado ¿Cómo te sientes? Casi bien Todo lo que he intentado e idealizado Me ha ayudado a madurar Es algo así como alcanzar una plenitud ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuánto daría yo por sentirme así? ¿Y cómo lo lograste? Porque comprendí que mientras el corazón de los humanos no cambie Cualquier cambio exterior es inoperante Cuando en el interior de uno mismo se sucede la transformación Lo demás se transfigura A iluminarse con luz nueva Y al combinarse con los demás y con la naturaleza Empieza a adquirir matices desconocidos Matices que hacen que tú veas que hay un mundo nuevo Que has descubierto un nuevo mundo Ay, oye, esas palabras son pura poesía ¿No has pensado en escribir un libro? ¿Adivinaste? Lo estoy escribiendo Vamos para que leas algo Tu última plegaria fue Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo ¿Sabes cuál es mi plegaria ahora? ¿Cuál? Señor, dame fuerzas para cambiar yo misma Vamos, está bien Gracias por ver el video Comiendo Amén 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 Gracias por ver el video